¡Ay! ¡Mira a mi hijo! ¡Ha marcado gol! ¡Gol! ¡Ha marcado gol, mi niño! Madre mía, señoras, cuando se entere que su hijo se ha marcado en propia... Muy buenas, chicos, soy Paul Ferrer y hoy tenéis los mejores TikToks de fútbol parte 4. Hoy vais a ver tus padres cuando van a verte jugar al fútbol. Pero antes, no olvides suscribirte al canal si no estás suscrito y dejar un buen like. Vale, os dejo 3 segundos. 3, 2, 1... Empecemos con el vídeo. ¡Ay, cariño! Por fin se acerca el día de casarnos. Ya ves, amor. Por fin seremos marido y mujer. Tengo muchísimas ganas de que llegue el 28. Oye, ¿qué has dicho? Que tengo muchísimas ganas, amor. No, no, no. El día. El 28, hermano, lo llevamos hablando este día durante meses. No puede ser. Si yo ese día iba a ver la final de la Champions. Pero, cariño, no pasa nada. Ya verás el resumen. Pero bueno, ya sabes que tú ese día te casas. ¿Pero qué hago yo con las entradas? Ay, pues véndelas por internet como hace el niño. ¿Estás grabando? Hola, familia. El día 28, sí, es la final de la Champions. Y yo iba a ir, pero ese mismo día me caso. Entonces, si alguien quiere ocupar mi lugar, es en la iglesia basílica de la Sagrada Familia. Y la esposa se llama María Jesús. Así que si alguien le... ¡Manolo! ¡Cariño! ¡Cariño! Amarillo, ¿cómo estás? Aquí con mi bocata y mi cervecita. Ese virillo. ¿Y tú qué? ¿Cuál es tu, chaval? Mi hijo es este y juega en el Madrid. Ese de ahí. Pobrecito. ¡Gol! 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 ¡Golazo! 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 Pero si se ha marcado en propia. ¡Eso es envidia! ¡Gol! ¿Pero qué haces, señor? Álvito, que no le ha tocado. Mira, señor, salgase del campo. Álvito, el señor estaba sentado. ¡Amarilla! ¡Sálgase del campo, por favor! ¡Qué vergüenza, Álvito, traje! ¡Qué vergüenza! ¡Vergüenza! ¡Hola, Arby! ¡Arby, que eso es penalti! ¡Penalti, Arby! ¡Que se ha querido a mi niño! ¡Arby, falta! Sí, es que este árbitro está comprado. ¡Que la tecla, avestruo! A ver, ¿qué pasa aquí? ¡Que es que no, penalti! Pero que su hijo se ha caído. ¿Cómo que me lo ha tocado? Cálmense, que si no le tendré que molestar, ¿eh? ¡Arby, pero que no es penalti! ¡Que no es pen... ¡Señoro! ¡Arby, que me suelte! ¡Me suelte! ¡Arby, drogo, prof! ¡Partido, regalado! ¡Arby, drogo, prof! ¡Ay, que hoy voy a ver a mi niño jugar al fútbol! ¡Hola, hijo! ¡Hijo! Ese es mi niño, ¿y el tuyo? ¡Oh, mi hijo es ese! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es penalti! ¡Pauliño! ¡Te amo, Marte! ¡Mamiña! ¡Motfles! Venga, chicos, hoy tenemos que jugar bien, ¿eh? Que ha venido mi madre a verme. Oye, que ráfaga más tonta de viento, ¿eh? Creo que voy a ponerle el chaquetón a mi niño. ¡Javi, cariño! ¡Javi! ¡Pásamela, pásamela! ¡Ponte la chaquetilla! ¡Mamá, pero qué haces! ¡Que no puedo ir con esto! ¡Que tengo que llevar la camiseta del equipo! ¡Y camiseta ni camiseta! ¡Ponte el chaquetón ahora mismo antes de que te pongan malo! ¡Pero señora, pero qué hace! ¡Que no puedo estar dentro del campo! ¡Ay, perdona, señora árbitro! ¡Es que con este frío, el niño no puede jugar con camiseta corta! ¡Mamela! ¡Gol! ¡Gol de mi chorri! ¡Niño! ¡Que he marcado gol! ¡Caray! ¡Esto fijo se ha metido a otro gol! ¡Que eres una envidiosa! ¡Ay, Marilori! ¡Las cinco y media! ¡Cariño, la verienda! ¡Pero mamá, que no puedes entrar al campo! ¡Pero qué haces! ¡Toma, niño, el bocata! ¡Niño, comete el bocata que te lo he hecho con mucho cariño! ¡Te comas el bocata! ¡Vamos, hijo! ¡Hombre, José, qué tal estás! ¿Todavía sigues trayendo a tu hijo por aquí, no? ¡Sí, hombre, como todos los domingos! Te lo podrías haber ahorrado, porque con lo malo que es tu hijo, macho... ¡Javi, escúchame, escúchame! Acuérdate de lo que te he dicho en casa, ¿eh? Si ves a alguno, al tobillo, ¿eh? ¡Al tobillo! ¿Te queda claro, no? ¡Ah! Y si metes gol, a tu padre, ¿eh? Se lo dedicas a tu padre, ¿eh? ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, intensidad, Javi! ¡Intensidad! ¡Tiki-taka, Javi! ¡Tiki-taka! ¡Papá, que estoy calentando! ¿Tú quieres cenar esta noche? ¡Tiki-taka, coño! ¡Madre mía! ¡Otro gol, tío! ¿Tú te crees? ¡Pero si es que son malísimos, tío! Es que no vuelvo a traer a mi hijo aquí Si es que mi hijo es el único que hace algo Mi hijo podría estar jugando en el Barcelona perfectamente Y está con estos matados, tío Con estos matados Bueno, tu hijo es que también... Madre mía, qué malo es tu hijo Otro gol Otro gol Si es que desde que ha cambiado el entrenador ¿Eh? ¿Vas a hacer algún cambio? ¿Vas a meter a alguien más o qué? Pero no, señor, ¿pero qué quieres? ¿Que meta Nacho? ¡Ay, Betro, que eso ha sido falta! ¡Madre mía! El entrenador es malísimo, ¿eh? Que no, hombre, que es muy majo ¡Ay, mi hijo, que me para! Pero, señora, que su hijo es defensa Que su hijo es defensa ¡Madre mía! ¡Ay, madre mía! Que hoy voy a ver jugar a mi hijo Oye, no veo a mi hijo, ¿eh? No, mamá Es que yo empiezo en el banquillo ¡Ay, pues, Javi! Te he traído tu bocadillo favorito ¡Pero, bueno, árbitro! ¡Pero, capita! ¿Qué dices, señora? Que eso es que acaba de empezar el partido ¡Ay! ¡Disculpe, señor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Habá, me he hecho daño! ¡Ay! ¿Que han tocado a mi niño? ¡Mi niño no se toca! ¡Ah! ¡Pero se puede saber qué le haces a mi hijo! ¡Señora, cállate! ¡Por favor! ¡Vara, señora, señora! ¡Árbitro! ¡Oye, señora! ¡Fuera del campo! ¡Ni fuera del campo ni rojo! Es que el árbitro no sabe lo que es ser una madre ¡Pero, árbitro! ¡Pero que se está cambiando por otro! ¿Qué es esto? Pero, señora, si es que cada equipo tiene tres cambios ¡Ay, perdona! Es que se me olvida ¡Javi! ¡La hora de la verienda! ¡Mamá, pero que estoy jugando al fútbol! ¡Que no puedo comer un bocata! ¿Cómo que no quieres el bocadillo? ¡Ay, Dios mío! ¡Dio, la madre! ¡Oh, qué golazo! ¡Madre mía! No es mamá Es mamá a la hora ¡Este niño se va a comer el bocata! ¿Qué viene? ¡Javier! ¿Cómo que no quieres bocata? ¡Que te comas el bocata! ¡Que te lo he hecho con mucho cariño, Javier! ¡Madre mía, tío! ¡Otro partido perdido, eh! ¡Venga, hasta luego, Juan Carlos! Ahora hablamos y yo en el coche, eh Siempre igual, eh Siempre igual, eh Para esto te apunto yo al fútbol Para esto Para verte perder ¿Tú te crees que a mí me gusta venir aquí para verte perder? ¡Venga, andando! ¡Súbete al coche, eh! ¡Dios! ¿Estabas contento, no? ¿Otro partido perdido? Mira, Marcos Mira, Marcos Metiendo tres goles ¡Hat-trick! ¡Eh, pichisí en su equipo! ¡Orgulloso tiene a su padre! ¡Orgulloso! Yo no puedo más ¿Tú qué quieres? ¿Que te apunta a ballet? ¡Te apunta a ballet! Te apuntaría a baloncesto Pero mides 1,20 Te apunté a natación Y al final acabaste con manguitos ¡Es que no sé qué hacer contigo! ¡Que no me hace caso! ¡Es que no me hace caso! Te he dicho dos veces ¡Dos veces te he dicho! ¡Los laterales juegan solos! ¡Juegan solos! Mira, ojalá mi padre Me viniera aquí a ver Y me dijera estas cosas Porque esto Vale para tu vida Y ahora mismo Tu vida es una mierda Es mi última vez No vuelvo a venir más Vemos a España esta noche ¡Vamos, Billy! ¡Hola, papá! ¡Masarillo! Mira, te presento a mi novia Hola, Manolo ¿Qué estás? ¿Viendo la tele? Encantado, señorita Muy bien Y viene a pasar la... ¡Muy bien! ¡Madre mía! ¡Gol de Madrid! ¡Se te va a usar el partido! ¡Madre mía, Javi! ¡Menudo partidazo, eh! Bueno, tú, querida ¿De qué equipo eres? ¿Del Real, no? No, es que... A ver, a mí no me gusta el fútbol A ver... Es broma, ¿no? Eh, no Papá, ¿qué te pasa? ¿Qué me pasa, hijo? ¿Cómo se te ocurre tener una niña Que no le gusta el fútbol a casa? Pero, papá, no te pongas así Qué chaval contigo Qué chaval ¿Qué es? ¿Acesual de esas? Es que no lo entiendo ¡Es que no lo entiendo! Manolo No te pongas así Es que a mí no me gusta el fútbol Pero si tuviera que elegir un jugador Elegiría a Messi ¿Messi? ¡Te cago en la... ¡Ay, madre mía! Que llego tarde a ver a mi niño ¡Es él! ¡Abrace el camino del mundo en sus bols! ¡Vamos, cariño! ¡Mete un home round! No, mamá Yo es que empiezo en el banquillo ¡Ay, madre mía, Javi! Es que a mí este nuevo entrenador No me gusta para ti, ¿eh? Porque no te pone titular ¡Ay! ¡Que va a salir mi hijo! ¡Javi! Ponte ahí Que te voy a hacer un vídeo Para la bariloli Pero, señora Si se ha hecho un selfie Me he hecho un selfie ¡Hala! Ya se ha acabado el partido Venga, Javi Date prisa Que tengo que hacer el cocido para mañana No, señora Se ha acabado la primera parte ¿Cómo? ¿La primera parte? ¡Joder, madre mía! ¿Pero qué haces? ¡Anda, levanta! ¡Que ni te tolo! Pero bueno Pero qué grandes son estos niños Pero, pero qué les darán de comer ¡Mía, mía, mía! ¡Ay, perdón! ¡Madre mía, tío! Pero qué malo es ese niño ¿Qué ha dicho de mi hijo? Ahí va No sabe con quién se mete, ¿eh? ¡Mi niño no se toca! ¿Cómo? ¿Que ya se ha acabado el vídeo? No te preocupes Os dejo por aquí otra recopilación de vídeos Que seguro que os van a encantar ¡Ay, madre mía! Que hoy voy a ver jugar a mi hijo ¡Ay, mira a mi hijo! ¡Ha marcado gol! ¡Gol! ¡Ha marcado gol, vinillo! ¡Gol!